Estamos con el Intendente Esteban Santoro, aquí en el UPA de Ruta 74. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día, al día de hoy? Está ocurriendo algo que era evidente que iba a ocurrir, ¿no? Cuando no hay una respuesta. Primero cuando se inició mal, algo que se empieza mal, va a terminar mal, ¿no? Yo creo que era una gran responsabilidad de la anterior gestión de Scioli, del Ministro de Coria y del Intendente de Pobre. Y después hay que dar una pasividad de gobierno de la provincia a partir de diciembre de fecha. Porque desde el minuto uno que agarré la gestión, estuve planteando en la provincia que había que encontrar una solución a esto. La gravedad, sobre todo, primero, era la falta de pago de los salarios. Cualquier empleado que trabaja, obviamente, tiene que cobrar el salario de informes. Lamentablemente han pasado más de cinco meses y todavía no han percibido su solución. Ahora, la instalación de esta unidad aquí, en este sitio, a las puertas mismas de un emprendimiento inmobiliario, ¿fue pensado, fue estudiado, va a ser, digamos, analizado del por qué se colocó acá y no 10 kilómetros más allá, donde tal vez en un término intermedio entre Madrid y Piedamar sea más útil? Por eso digo que acá hay una responsabilidad política. A ver, recién hoy a la mañana me hice otra nota para la radio continental de Buenos Aires y pasaba en el audio de Scioli cuando inauguró este lugar. Y él hablaba que acá iba a haber un emprendimiento de 11.000 personas. O sea, este UPA, políticamente, por la decisión política de Scioli, Colli y Pupovich, era para el predio de la mansa, para un predio que todavía no está hecho, ¿no? Digo, para un predio, para una gente que va a habitar en la mansa, de un poder adquisitivo que evidentemente me parece que la provincia no tenía por qué pagar la salud, ¿no? Digo, la salud y la provincia y el aporte de la provincia tiene que ser para aquellos que menos tienen, no para un sector de lo más rico, no solamente de la provincia, sino de la nación. Esto por un tema, ¿no? Entonces, vemos que evidentemente tenemos que reformular la direccionalidad que se le dio a UPA a estos funcionarios que les decía mención, ¿no? Y darle una importancia que sea para toda la zona. Nosotros necesitamos alta complejidad. Nosotros necesitamos que la provincia se asiente en esta zona de la provincia de Buenos Aires, vaya la redundancia. Nosotros tenemos que ir a la Mar del Plata. Bueno, busquémosle algo que nos sirva a todos los vecinos, y no a unos ricos, y no a algunos pocos, que tienen la capacidad de pagarse su asistencia privada. Intendente, la parte contractual que hay con el municipio y estos lugares. Según la mansa, los propietarios, el CEO de la mansa, dicen que el lupa 19, a donde estamos nosotros, está ubicado dentro de las dos hectáreas que le corresponden a Madariaga por el loteo de la mansa. ¿Esto es así? Sí, todavía, a ver, hay un principio de que sea así, pero no lo es. No está hecha la subdivisión. Todavía hoy la mansa está en territorio privado, ¿no?, del emprendimiento de la mansa. La energía eléctrica es del emprendimiento de la mansa, y obviamente también tiene problemas de agua potable que no la tiene, ¿no? Por eso digo, se apuró a una inauguración, y con un fin que no era el pretendido, el deseado para toda una zona, ¿no?, que nos beneficiara a todos de la zona. Sí se hizo con un fin, darle cobertura médica gratuita a un emprendimiento privado. Esto me parece que es la responsabilidad de la que hablamos de la gestión que se fue. ¿Cuál es la solución que le plantearía a usted a la provincia? La solución que le planteamos, entonces, ¿qué pensamos nosotros, el gobierno general de Madariaga? Es, obviamente, pagar el tiempo y forma de los salarios, el mantenimiento de las fuentes laborales, y reconvertir esta UPA, que nos beneficie a toda la zona, Pinamar, Villa Gesell, La Costa, La Valle y Madariaga, con alta complejidad. ¿En esta misma ubicación? En esta ubicación, digo, está hecho el UPA. Está hecho el UPA. Está bien, pero en el primero de la nota había dicho que está ubicado en un lugar donde va a estar un sector con muchos ricos. Entonces, en la segunda parte de la entrevista, es como que se contradice con lo primero. No, no me estoy contradiciendo. Si vos me escuchás bien, lo que estoy diciendo es que... Bueno, es el que entienda mal, intendente, disculpe. Evidentemente, hay que darle otra direccionalidad. Yo no estoy diciendo que hay que ser de primera atención para un sector de la gente. Sino digo que es un lugar donde ya está hecho, lamentablemente está hecho en un lugar que evidentemente no tendría que haber sido un lugar más óptimo, pero que le tenemos que dar otra funcionalidad. O sea, si le damos alta complejidad, estamos hablando que es para, de alguna manera, transportar el paciente del hospital de Pinamar, del hospital de Madriaga y del hospital de Villarques. De eso estamos hablando. Intendente, a propósito de esto, ¿la mansa está ya totalmente autorizado como para poder empezar a hacer la revista de lotes? Está totalmente autorizado por un decreto del gobernador Scioli. Sí, y la responsabilidad de Madriaga, ¿cómo ha sido descendido? No, a ver, hubo un trámite que se inició a través del Consejo de Liberantes de Madriaga, después todas las instancias fueron a nivel provincial y culminó con el decreto de autorización del gobernador Scioli. Digo, para empezar a cobrar...